Está candente el debate, no solamente en redes, en el máster, acá los camarógrafos, Maleja, El Gato, está bueno, está bueno el debate. Por ejemplo, ¿sabes qué me di cuenta ahora? Me escribieron tres personas de Jamondí, que a Tutti no le ponían ni la 10 ni la 9, y le ponían el número 18, ese era el 18 del equipo, pero no porque era Adrián, sino porque era emergente, el emergente, el emergente, en la selección Jamondí, me acabas de subir. Me acabas de ir a Tutti, hombre, Tutti, un saludo para Tutti. Me quiero estar escribiendo, ¿qué hago? Vean, vean, tenemos que hablar, y hay muchos comentarios, ¿hay muchos comentarios por ahí, Maleja? Sí, hay comentarios. Porque tenemos que meternos en Libertadores. Pues, mira, por acá un hincha del Cali dice que porque hablamos mal del Depor, no estamos hablando mal. No, no estamos hablando mal del Cali. Un clásico no dice nada, el Cali viene jugando bien, el Cali quiere ganar, demuestra ganas y fútbol, solo que ha estado de malas, muy de malas, y está de acuerdo con El Gato, re de acuerdo, en que esa 10 se la pusieron a gente muy pesada, y obviamente eso es de respeto. Ah, bueno, miren, la gente en la casa está, ustedes sigan opinando obviamente por todas nuestras redes sociales, porque tenemos que hablar ahora de la Libertadores femenina que se va a desarrollar en nuestro país del 5 al 21 de octubre, y tenemos presencia de tres equipos colombianos, obviamente por la localía, América de Cali, Santa Fe y Atlético Nacional, y el viernes ya se definieron los grupos, Maleja. Ya están listos, conocimos entonces los rivales de nuestros equipos colombianos. En el grupo A, lo están conformando Palmeiras, que es el actual campeón, Barcelona de Ecuador, Caracas de Venezuela y el Atlético Nacional. En el grupo B, está Independiente Santa Fe, el actual campeón de nuestro fútbol colombiano femenino, Olimpia, Universitario y la Universidad de Chile. ¿Universitario es el equipo de John Fredy, tierra adentro, si no estoy mal que declaran campeones? Sí, ellos están en Perú, y nadie le hizo bulla a ese triunfo tan grande, yo creo que tierra adentro, el jugador de América, ¿no? Que está con el profe Mario Hanner, están los dos allá. En el grupo C, está Corinthians de Brasil, Colo Colo de Chile, Always Ready de Bolivia y Libertad Limpeño de Paraguay. Y en el grupo D, que le tocó bien cargadito a la América de Cali, le toca con Boca Juniors, con Nacional de Uruguay y con Internacional de Porto Alegre. Boca Juniors, que es el subcampeón de la edición pasada, perdió en la final 4x1 ante el Palmeiras. Pero venga, ellos también tienen que estar aquí, aquí con América. Claro, porque recordemos que en la edición pasada América de Cali fue tercero y el Deportivo Cali fue cuarto, ellos dos enfrentaron, se enfrentaron en la semifinal, así que... No, no, pero el grupo de América es muy, muy, muy complicado. Claro, sí. Pero hemos crecido, Gato. Boca, de Argentina, Boca es el que más crece. Sí, pero de Argentina, Boca ha crecido mucho. De Argentina, Boca es el equipo más fuerte, si no estoy mal. Pero Daro aquí nos lo ha dicho, Daro aquí nos lo ha dicho, Daro que sigue. Y en el Mundial no fueron así. Exacto, Daro que sigue y está ahí, obviamente, en la ciudad. Siempre nos ha hablado de ese fútbol femenino. Daro no tiene ni idea de que juega Boca sin chicha de River. No pasa por la bombonera y se va para la otra cuadra. O sea, da la vuelta para no pasar por la bombonera. Daro, Daro, Boca vea. Boca, achi, achi, achi con América. Trato de esquivar la bombonera, eso es cierto. Cuando paso voy por enfrente. Pero no, Boca es un equipo que fútbol femenino siempre fue duro. De hecho, fíjense algo, es uno de los equipos que más jugadoras aportó a la selección. La mayoría de las jugadoras juegan afuera de la selección. La selección argentina, pero Boca tiene mucho. Bueno, pero América y Santa Fe, por lo menos, a mi gusto, tienen tranquilamente para competir estas Libertadores. Y América, creo que es un equipazo. O sea, está bien, le tocó un grupo difícil, pero la verdad que no le tendría miedo a ninguno de todos esos equipos. Para nada. Miren, Daro decía que son... Hablamos... Hay un detalle... Ah, sí, vas a hablar. Es que hay un detalle, hablamos con Catalina Usme. Catalina Usme tenía todo listo para salir al exterior de una vez. A México era, ¿no? Terminó selección Colombia y pegaba de una vez. México u otro club. Pero con la manager, porque ella tiene manager, tiene quien la maneje, determinaron que jugaba con América la Copa Libertadores. Entonces, no sé si después de Copa Libertadores, ojalá la gane, o haga una muy buena presentación, si continúe Catalina... Independiente de ratos de Libertadores, América. Si continúe Catalina en ese proceso y pueda realmente salir, o la Copa Libertadores ya la... Miren, Gato, Catalina... Porque hay otro camino que va a tomar Catalina Usme. Sí. Fíjeme, le cuento una cosita, Liz. Hay otro camino que va a tomar Catalina Usme. Es el camino de volverse coaching. Ella quiere exponer la grandeza del fútbol femenino en diferentes países. Para allá va Catalina Usme. O sea, Cata es muy crack, todavía lo sigue haciendo. Sí, muy crack. Pero no sé si todavía... Bueno, no sé si vaya a usar la frase adecuada, pero sí le dé para estar en un equipo en el fútbol exterior. ¿Me hago entender? Cata ya pasa los 30 años, Cata ha sufrido lesiones importantes, ha tenido cirugías muy importantes en su rodilla. No sé, hay varios aspectos. Es una crack, es la mejor en el fútbol colombiano. Después de que ella llegó del Mundial... Pero salir al fútbol exterior... Después de que ella llegó del Mundial, nosotros, que también obviamente todos los medios estuvimos ahí, y siempre le hacíamos esa pregunta. ¿Qué sigue Catalina después de esto? Ella, enfocadísima, siempre decía que Libertadores. De ahí se le preguntó que ella le ha cambiado el panorama porque ella siempre hablaba de estar en el fútbol femenino en el tema dirigencial, pero que ahora le ha cambiado mucho el panorama y hasta le gustaría ser directora técnica. Ella incluso nos hablaba de un tema que a mí me gustó muchísimo, y ella decía como que es que no es lo mismo tener un técnico hombre a tener una mujer que por lo menos sabe el día que tenemos el periodo. Ella lo tocaba así. Porque nosotras en el terreno de juego necesitamos otra persona que de igual manera también se identifique con nosotras. Entonces ella también está pensando en su futuro para que no ser directora técnica. Ahora te voy a decir algo. Con lo que pasó con la selección campeona del mundo, con la selección española, ser técnico de un equipo de fútbol femenino, hombre, es muy complejo ya. Sí. Ya es muy complejo. Y eso va a repercutir. Esto va a ser amplio. Porque, por ejemplo, las jugadoras de la selección española, campeonato del mundo, han solicitado que no las convoquen, que no van a participar, que no las convoquen. Y el país, España, ya está encima de ellas, diciéndoles, bueno, ya la lloradera, ya, préndenle, ya, ya no más. Entonces esto está tomando un rumbo que puede empañar el crecimiento que traía el fútbol femenino, porque creo que no se manejó bien con todos los que se tuvieran que presentar. No, eso fue un desastre. Eso fue un desastre que se tuviera que presentar. Entre mal la arreglaban, mal la cagaban. No. Exacto. No, no, eso fue un completo desastre. Vamos a escuchar declaraciones, protagonistas, antes de lo que va a ser esta Copa Libertadores Femenina en nuestro país, aquí en el Pascual, aquí cerca. Y en el Campín, también. Bueno, muy contentos de conocer ya el rival que vamos a enfrentar en la primera fecha y todo lo que va a ser y lo que fue el sorteo. Yo creo que con cada uno que nos ha tocado lo vamos a estudiar de la mejor manera, vamos a poder analizar cada uno de los comportamientos que ellos evidencian en su fase ofensiva, su fase defensiva. Pero lo más importante es nosotros respetar nuestro ADN, nuestro modelo, nuestra identidad, lo que ha caracterizado siempre este América femenino. A los tres equipos hemos enfrentado a dos, además que han tenido varios cambios, obviamente se han renovado de jugadoras, hay algunas jugadoras que han salido y bueno, me imagino que las jugadoras principales, entonces, pero no creo que cambie mucho de cuanto el modelo de juego, bastante aguerridos los tres, Uruguay, Brasil, Argentina. Es muy gratificante también ver al propio Feneda que ha hecho todo ese proceso, estuvo ya con las chicas, viene de la sub-20 y ahora le dan la oportunidad para jugar esta Libertadores, algo que se me quedó ahí por decir un poquito maleja, cuando el gato dijo que Catalina había decidido jugar esta Libertadores, así tuviera propuestas, lo de Ana María Guzmán, que ella iba a jugar Libertadores también, al final no, su equipo que es el Bayern Múnich no la prestó y se fue directamente para Alemania y no va a jugar la Libertadores. Bueno, el equipo no se va a arriesgar. Estaban ilusionados con que ella jugara. Pero el equipo obviamente no se va a arriesgar. ¿América está firmado o está bien, muchachas? No, está bien. América está completo, está con Catalina, está con Diana Ospina, tiene Alexa, tiene a Natalia Giraldo, Wendy Natis, que es otra jugadora que aporta mucho y jugadoras que están siendo colocadas las elecciones. La chica que llamó mucho la atención en el Mundial, la delantera, ¿en dónde juega ella? ¿Mayra Ramírez? Sí. En el Levante. En el Levante de España, sí. Muy buena esa muchacha. Carajo. Eso fue lo mejor del Mundial. Si hablamos de fútbol femenino, obviamente hay que hablar de una... Por aquí, alguien por aquí, alguien por aquí, le gusta mucho. Daro, si hablamos del fútbol femenino tenemos que hablar de... Elina Caicedo, la mejor de todas. Si no ganas, una falta de respeto al fútbol. Tienes que ganar todo lo que juega esa chica, porque es la mejor, por escándalo. Que no me vengan con las alemanas, con las españolas, que ni quieren jugar ahora. Linda Caicedo, la mejor. En la única parte donde no es la mejor, donde tiene medio país dividido, es un país en Colombia. Es la única parte. Pero siempre pasa, nosotros siempre lo hemos hablado. Que va a ser la jugadora más grande en la historia del fútbol femenino. Linda Caicedo es una crack. Es una tremenda jugadora. ¿Puede Linda Caicedo ganarse el Balón de Oro? Yo creo que sí. Tiene todo para ganarlo. Incluso, pues, fue una de las más destacadas en el Mundial. Y no solo en el Mundial, exacto, no solo en el Mundial de Mayores, sino los tres. En las tres categorías, sub-17, sub-20, en la Mayores, es la única colombiana que marcó en los tres Mundiales. Es una crack, la verdad. El proceso que viene haciendo Linda Caicedo es bastante relevante. Y ahora, que llega al Real Madrid, comenzaron temporada, el primer gol fue asistencia, una muy buena asistencia que hizo Linda Caicedo, que ahora, obviamente, está nominada a los premios de Best. Ella es de Best, literalmente. Para nosotros, sí. Sí, sí, claro. Y todavía podemos votar para que nuestra colombiana sea la elegida, sea la ganadora. Son 16, se está compitiendo con 16 jugadoras. Exacto. Y puede, bueno, dentro de las más importantes están allí, está disputando ese premio con cuatro jugadoras españolas que fueron campeonas del mundo. Aitana Bonmatí, Jenny Hermoso. No es Zaputelas. No, Salma Parayuelo y Mapi León. Son, de pronto, las más destacadas allí. Por lo que son campeonas del mundo. Sí, claro. Y estará, el plazo de votación estará abierto hasta el próximo 6 de octubre. Solo es ingresar a la página de la FIFA. Uno allí inicia sesión, si no la tiene, si no tiene el usuario, lo crea. Y allí de una te va a dar la opción de ir a votar por las colombianas. Gato, ¿ya votó? Sí, no, es que yo soy hincha de esta chica, ¿no? Yo no le pregunto, ¿para qué le preguntaron? Yo creo que ella dijo que sí. No, la Daro tiene una foto de ella. Ahora mismo, ahora mismo me meto en la página y voy a votarla. No, tienen que ganar. Basta con las españolas, ya salieron campeón, ya tienen su copa. Ahora la copa, el título de la mejor de todas la tiene que llevar Linda. Y si no es ahora, quédense tranqui que en uno o dos años lo va a hacer. Para mí ya es la mejor, pero bueno, el tiempo dará la razón en este caso. Aparte, obviamente, de los votos de todas las personas que sirven mucho, eso es un porcentaje también para la votación que ya todos conocemos, que son grandes históricos obviamente del fútbol, que al final de ahí es donde decide quién se queda entonces con este Balón de Oro y nosotros esperamos aquí en Sonamix estar diciendo Linda Caicedo Balón de Oro. Uy, sí, sí, la verdad, un orgullo más para el fútbol femenino y la verdad es que la está rompiendo con el Real. ¿Puede terminar la FIFA dando un premio a una española solamente por congratular, por respaldar? Pero sí, porque fueron campeonas. No, no solo por eso, pero dame el nombre de una que ha sido una crack, soy campeona del mundo, pero dame el nombre de una... Diferencial, que tenga el talento diferencial de Linda Caicedo, sí, es cierto, sí, completamente de acuerdo. Es un colectivo, es un colectivo y no, son dignas campeonas del mundo, o sea, todo hay que decir, ellas a mí llevan un proceso interesante, también eran más que merecedoras del título, pero al fin y al cabo pues nosotros apenas estamos creciendo en el fútbol, apenas nos estamos viniendo a mostrar y hemos tenido, yo creo que lo hemos hecho a pasos agigantados y el fruto de todo este proceso para empezar, yo creo que es este galardón para Linda Caicedo. Bueno, pues después de hablar de nuestro fútbol femenino que en realidad nos enorgullece muchísimo y que volvemos a decir que el proceso debe tener un apoyo verdadero para todas las jugadoras en nuestro país. Ayer finalizó la Vuelta a España para pasar a hablar de ciclismo y por eso hemos preparado un estadounidense y hemos preparado esta nota para ustedes. El ciclista estadounidense Seb Coz se consagró campeón en la 78ª edición de la Vuelta a España tras recuperar sin contratiempos la última jornada, una etapa llana de 100,15 kilómetros disputada este domingo por las calles de Madrid. Coz, que se apoderó de la camiseta roja en la octava fracción, superó sin complicaciones al último escollo para terminar en lo más alto del podio de la última grande de la temporada. Los puestos de honor los completaron sus compañeros de equipo. El danés Jonas Bingengar, ganador del Tour de Francia y el esnoveno Primoz Roglic, vencedor del Giro de Italia. La última victoria de etapa se la llevó en la capital española el australiano Caden Groves, por delante del italiano Filippo Gana y el alemán Nico Demms. El supercombativo de la carrera española Renko Mene Poel del equipo Saudal fue el protagonista en la última jornada el estadounidense Sep Kost sucedió en el palmarés de la ronda ibérica al belga Renko Mene Poel, vencedor de la pasada edición. Y finalmente cabe recordar y como dato adicional que el Jumbo Visma se convierte en el primer equipo en ganar las tres grandes vueltas con tres corredores diferentes. Gran hazaña para uno de los equipos más consolidados y sólidos dentro del World Tour del ciclismo.